Andale, José Ok, vamos a conversar con mucho gusto Falso de ilusión, vamos a conversar, sale Hace rato me la estaban solicitando Lo vamos a conversar con mucho gusto Y dice, para allá te sale Ya estoy aquí, por ver mejorar mi vida Me vine al norte con una grande ilusión Por vos, por vos Era mi afán de ayudar Pero hay que suelte tan perra menos Yo la adoraba y la escribía día con día Y le mandaba dinero en cantidad Pero al volver, cual fue la sorpresa Que en brazos de otro la vine yo a encontrar Por eso ya no hay que suelte tan perra menos Pero al saber que la amé y ella a mí no me quería Hoy la maldigo y la odio hasta hambre Ay, quedó complacida, claro que sí, avanzamos El rey pobre con mi compa El rey pobre Y ya no hay que suelte tan perra menos Y ya no hay que suelte tan perra menos